Mi aspiración profesional obviamente es continuar en la rama del talento humano. Nací en talento humano y creo que moriré ahí. Y es poder llegar a instituciones en donde yo pueda dar mi contingente, por un lado, y finalmente llegar a la parte de la catedral. Al final de mis días me veo en eso. Si hubiera la oportunidad de ascender a puestos ya directivos, sería interesante. Me gustaría llegar a una institución que ejerza la rectoría en el tema de la administración de talento humano en vista de que pienso que todavía hay muchas cosas por hacer. Y sobre todo la parte tributaria que nos encanta y sobre todo por hacerle bien al país. El tema de promover el desarrollo, el crecimiento de los profesionales creo que es uno de los beneficios que se puede tener. El tema de mayor competitividad, mayor desarrollo, tratar de mejorar más, no esperar a que las instituciones te den. Ahora es más difícil con la situación que nos encontramos. Sin embargo, es importantísimo que la gente se autocapacite, se autodesarrolle, sobre todo en los temas que trabajan. ¿Te permite saber en qué nivel de conocimiento estás y hasta de qué manera dominas el campo que tú trabajas? Pienso que en el ámbito profesional es muy importante que cada persona logre esa seguridad de ser una persona certificada, aunque si bien es cierto no siempre eso será necesario para demostrar profesionalismo, sin embargo, creo que es bueno dar seguridades tanto para la entidad que cuenta con esa persona como para quienes colaboran con ella. El proceso de institución fue bastante sencillo, el tema virtual ayuda muchísimo en cuestión de tiempo, no hay papeles, no hay mucha burocracia. Fue súper dinámico, muy rápido, realmente fue muy sencillo el poder acceder a las plataformas y fue súper claro el poder conocer qué requisitos teníamos que cumplir y si habíamos o no cumplido las fechas y demás detalles del proceso fue súper claro. Es muy interesante que ahora dentro del sector público puedan tener este tipo de certificaciones un poco avaliza la gestión del desarrollo de la gente que trabaja dentro del sector público y sobre todo es importante mantener este tipo de nivel de excelencia mediante este tema de controles de la gestión que se hace. Creo que como país estamos progresando un montón al poder empezar a certificar ya bajo parámetros establecidos, bajo organismos certificados me parece un lujo haber podido participar en este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!